Hola, mi nombre es Eric y la clase de hoy es acerca del corazón. El corazón humano es un órgano. El corazón pesa 275 gramos. El corazón está en el centro del tórax. El corazón bombea sangre. Y el corazón tiene cuatro cavidades. La aurícula izquierda. La aurícula derecha. Y el ventrículo izquierdo. Izquierdo. Y el ventrículo derecho. Gracias. ¡Gracias!